9.23 y la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una segunda comisión investigadora del caso Cabal. La instancia tendrá ahora 30 días más para indagar las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos, en este caso en la comuna de Machalí, que involucra al presidente, al hijo, digo, de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos. Y para conocer más de esta nueva comisión vamos a tomar contacto con la diputada de Renovación Nacional, Marcela Zabat. Diputada, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola, buenos días, Sebastián, gracias a ustedes. Bueno, lo lograron. Según ustedes, que había interferencia desde algunos prisioneros cercanos a la nueva mayoría para no prorrogar la primera instancia. Bueno, se solucionó creando una 2.0. ¿Cómo se le da continuidad? Bueno, contentos con que se haya podido lograr esta, finalmente, ampliación del plazo, que es como el Cabal 2, que nosotros creemos que con esto vamos a poder seguir la continuidad de la investigación y en dos aristas importantes. Creemos que, primero, es muy importante ahora aclarar sobre todo lo que tiene que ver las visitas, estas prolongadas que ha tenido el señor Juan Díaz, el principal operador de la empresa Cabal, a la administración de la moneda, al señor Riquelme, en su oficina en la moneda, y el cual le ha pedido que interceda con la señora Compañón para que le devuelva estos 340 millones de pesos, que además le detalla en una de estas visitas que hace a la moneda. Por eso hemos pedido, además, un registro de las visitas que ha hecho este señor Juan Díaz a la moneda y cuántas veces se ha reunido con el administrador presidencial. Y, segundo, con Citex. Creemos que el sumario que finalmente ha dicho que encontró irregularidades en cuanto a estas licitaciones también son una arista importante, la cual tiene coincidencias, por decirlo de alguna manera, también con otras situaciones que también las estamos viendo en la Comisión hoy día. Ahora, diputada, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que queda en materia, desde el punto de vista de la arista política, que pueda efectivamente complementar la investigación judicial? Porque algunas voces decían que era mejor dejar todo en manos, derechamente, de la justicia, que ya Cabal había cumplido su tarea, en el fondo, la comisión, Cabal, digo. Bueno, esas mismas voces, que para no decir que fue solamente Andrae y algunos del Partido Socialista, yo creo que lo que quieren es simplemente bloquear la investigación, que ha sido un éxito, y así lo han dicho con octavos periodistas, ya trascendió en bastantes medios de prensa, de esta comisión investigadora Cabal. Creo que ha sido una de las pocas que, y lo conversábamos en otra día con Paola, por las redes sociales, que ha sido una de las pocas comisiones investigadoras que ha podido levantar información que la fiscalía no ha levantado. Entonces, yo creo que esos dichos del diputado Andrae, uno que querían, eran desviar la atención principal, que es la investigación. Porque hoy día, finalmente, la noticia era que el diputado Andrae bloqueaba la investigación de Cabal, pero el señor Riquelme, administrador de la presidencia hoy día, quien se junta con Juan Díaz, quien tiene vínculos y lazos importantes con el señor Peñalillo, y además con el señor Martelli, que hoy día tiene arresto domiciliario, sigue administrando la presidencia, sigue en la moneda. Entonces, esas son las cosas que uno tiene dicotomía y dice, claro, el show está por ese lado, para poder desviar un poquito cuál es el objetivo principal, que es la investigación, y que es lo que yo creo que hoy día, finalmente está dañando, en términos muy graves, a la embestadura presidencial, y creemos que con esto podemos ayudar a que no siga siendo así. Diputado, lo único que no cuadra es que si es que lo que quería el diputado Andrae, como usted sugiere, era bloquear esta investigación, bueno, se le debió haber ocurrido algo más permanente, porque esto fue tan fácil de bypasearlo, digamos. Él votó que en contra, y ustedes una semana después tienen una nueva comisión, cosa que el diputado Andrae sin duda sabía que era una alternativa, ustedes podían llamar a una nueva comisión. Entonces, tampoco parece una movida propia de una persona inteligente y con conocimiento político como el diputado Andrae. Bueno, esos son juicios que de repente no vienen al caso, pero yo creo que en este sentido no fue tan inteligente la movida, porque nosotros seguimos con la investigación. Lo que yo creo que él trató de hacer fue hacer un show político, como muchos de los que ya conocemos, y tienen que ver justamente con esto, con desviar la atención, y que yo ahora esté hablando de él y de sus excusas formales, que lamentablemente son solamente eso, y no lo propio que es la investigación, y poder darle más transparencia a la ciudadanía y respuestas de lo que hoy involucra al hijo de la presidenta, a la nuera de la presidenta, y a la moneda en principal, que es lo más grave. Diputada, a propósito del administrador de la moneda, que recibía, como usted bien dice, en visita al señor Díaz, a propósito de las deudas, en su momento, recuerdo que se le preguntó al ministro del interior, a Burgos, qué opinaba, y dijo que no le parecía procedente, que había que estudiarlo, pero le preguntaron, pero él contestó rápidamente, no depende de mí, se refería a que no depende dentro del organigrama de interior. ¿A quién le debe responder el administrador de la moneda? ¿De quién depende en ese sentido? A ver, no solamente decir que el ministro Burgos encuentre presentable que hoy día esté el señor Riquelme en la presidencia de la moneda, sino que también hay muchos personeros del Partido Socialista, y hay muchos parlamentarios del oficialismo hoy día, así lo han manifestado. Yo también me pregunto lo mismo, y formalmente es la presidenta quien tiene que hacerse cargo, y por eso hoy día, y lo hemos hecho de forma reiterada, le preguntamos a la presidenta, ¿Usted cree que es conveniente que siga siendo el señor Riquelme hoy día el administrador de la presidencia, quien tiene vínculos importantes con el principal operador de cabal, Juan Díaz? ¿Y qué dijo? ¿Qué contestó? No, no ha contestado. Yo creo que dijo paso, porque lamentablemente no hemos escuchado ninguna de las respuestas, y no hemos escuchado que tampoco haga eco a ninguna de las situaciones que se han planteado aquí, que no tienen que ver nada más ni nada menos que con su hijo y con su nuera. Diputada, ¿ustedes en esta segunda vuelta de la Comisión Cabal esperan llamar a más funcionarios de La Moneda, y en particular a algunos de los ministros de Palacio? Yo creo que primero queremos solucionar, y que es un tema transversal, y que también tiene que ver con cómo hemos llevado esta investigación. Hemos hecho investigación no solamente exhaustiva, responsable, sino que también transversal, y en ese sentido también se echa un poco al suelo lo que decía el señor Andráez. Y en ese sentido, primero, resolver el punto del administrador de la presidencia. Creemos que es importante, y vamos a insistir con esto, que él nos siga en el cargo. Y segundo, claro, tenemos planeado ya, y tenemos una lista de invitados, insisto, en forma transversal, de lo que tiene que ver con la lista de CITEX, y ver efectivamente cuáles son las irregularidades que se creen en el Ministerio de Salud existen. Diputada, ustedes presentaron, entiendo, o iban a presentar el mes pasado, una denuncia por delito informático en contra de Sebastián Dávalos. Quería saber si eso se hizo efectivo, y en caso afirmativo, en qué trámite va en la Fiscalía. Así es, esa denuncia fue presentada, así como lo hemos hecho con la denuncia de cohecho, al señor Dávalos también, con propia información que ha salido de la Comisión Investigadora, y además de declaraciones que se han desclasificado de la Fiscalía. Eso sigue en el curso judicial, y vamos a seguir respetando justamente eso, las distintas vías, y poder determinar cuáles son las responsabilidades, no tan solo penales o civiles, que se puedan declarar por el área judicial, sino que también políticas y administrativas por parte de la Comisión Investigadora y del Gobierno. Bien, diputada Zabat, le agradecemos el contacto con CNN Chile, muy amable. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes, igualmente.